Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es Le Futbolín y hoy vamos a hablar de la llegada de Quique Setién y la marcha de una Gemmery del Villarreal. ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más a Le Futbolín, el canal de los que saben de esto y como he comentado, Drio, tenemos sorpresa en el submarino amarillo. No solo es sorpresa que se haya marchado el entrenador que ha hecho quizás la mejor etapa que se recuerda en el Villarreal, sino que además también es sorpresa para mí que el nombre que hayan escogido para llegar sea el bono de Quique. ¿Te quedas con la etapa de una Gemmery por delante de la de Pellegrini? Yo entiendo que el hecho de haber ganado un título cuando no has ganado ninguno te puedas quedar por delante, pero también Manuel Pellegrini hizo un segundo puesto, es cierto que era un segundo puesto mucho más asequible de lo que sería ahora, ya que tienes tres gigantes en la Liga Española actual, pero bueno, creo que es debatible, ¿no? Sí, al final ha entrado siempre en competición europea con el Villarreal, ha ganado el título que tanto ansiaba el equipo que porque nunca había conseguido uno y luego además les ha llevado también a semifinales de Champions League, que es cierto que esto sí que lo había conseguido ya, pero bueno... El ingeniero... Que a estas instancias puede ser incluso más complicado. Se ha marchado una Gemmery en torno a los 6 millones de euros, ¿no? Porque lo ha fichado el Aston Villa, ya sabéis, cosas curiosas que pasan en el fútbol actual. ¿Qué tal? Uno de los mejores equipos de la Liga Española pierde a su entrenador para marcharse a un equipo que hasta esta jornada que ha ganado estaba en puestos de descenso de la Premier League. A mí, si te comento respecto a que el Aston Villa haya apostado por una Gemmery, me parece lógico, dentro de que sabes que es un entrenador, que te va a sacar un rendimiento más que aceptable, de hecho, bastante bueno, pero en cuanto a las piezas que tiene el equipo, me extraña que sea una Gemmery porque creo que al final tampoco encaja mucho esa plantilla con el estilo de juego de Unai. Pero vamos, que resultados va a sacar seguro. Es cierto que le pasa a una Gemmery en competición europea, de los mejores entrenadores quizás, del segundo escalón, vamos a poner. Yo creo que cuando ha dirigido a un gigante, le pasó por el PSG, no dio la talla. Y no creo que sea ese tipo de entrenador para un club tan grande, pero sí que, pues eso, en un Sevilla, en un Villarreal, en un lo que podría ser Tottenham de la vida, ¿no? Equipos de segundo perfil, lo puede hacer muy bien. Y, bueno, qué decir, cinco finales de Europa League, cuatro Europa League ganadas. En este sentido, competición europea tremendo. Ahora, te vas a una Aston Villa, que lo normal es que nunca juegue competición europea, lo tiene prácticamente imposible, quizás la Conference League pueda llegar a ella la temporada que viene, porque esta ya parece imposible. Entonces, en Liga, Unai Emery ha dejado dudas bastantes veces. Precisamente, la temporada pasada queda séptimo con un Villarreal, que aunque es cierto que se desgasta mucho en competición europea, la Champions, en este caso, es muy regular desde la primera vuelta ya, en la que no tenía tantos partidos de Champions League. Y esto es lo que deja más dudas, al menos para mí, en clave a Aston Villa, que es la Premier League, el día a día, lo que va a juzgar al técnico vasco. Además, es muy complicado. Obviamente, la Liga también es muy complicada. Pero en la Premier League, es que realmente cada partido lo puedes perder. Esto es así, literalmente, cada equipo puede ganar a cualquier equipo. Y el Aston Villa, ahora, tal y como está, creo que sí que es cierto que puede necesitar algo así, de un estilo de juego más, no sé, más seguro, más fiable. Más pragmático. Más pragmático, como lo es el de Unai Emery, para ir subiendo puestos y quedarse tranquilo de que, oye, esta temporada nos salvamos, que tal y como estaban las cosas, se podría haber cierto peligro ahí. Sí, sí. Y a partir de ahí, la temporada que viene, que imagino que seguirá, porque ha firmado cinco temporadas, por un dineral, sí que empezará a crecer, porque la plantilla de Aston Villa, tú comentas, oye, al final Europa, difícil llegar, porque no está la Premier League. Pero la plantilla de Aston Villa es espectacular y está para estar ahí, pues por lo menos de una temporada malada, alguno de los grandes meterse ahí. Efectivamente, sin duda alguna, yo creo que el equipo de excepción, ¿no? Sí, por ahora sí. Evidentemente, yo incluso creo que le metí séptimo en las predicciones, por lo que sea, Steven Gerrard no estaba tan de acuerdo. Pero, bueno, un poco comentar la etapa de Unai Emery, eso, irregular en liga, muy bien en competición europea, le dio el primer título al Villarreal, siendo además extremadamente competitivo ante grandes equipos como el Arsenal y el Manchester United, un muy buen Manchester United, y un Arsenal, que obviamente no es el de ahora, pero ya era un equipo creo que bastante bueno, el de Miquel Arteta, y te pido opinión a ti. ¿Qué el Bayern? ¿Cómo? ¿Qué contra el Bayern? Ah, no, no, claro, te estaba hablando de Europa League, evidentemente lo que hizo en Champions, no hay ni que decirlo. Te pido opinión a ti de mojarte, sí o no. ¿Tú crees que Unai Emery va a triunfar en el Aston Villa? ¿Tú crees el experto en Premier League? Mira la cámara y contesta con sabiduría. Cojamos con pinzas la palabra triunfar, ¿vale? Si la cogemos con pinzas te digo sí. Con pinzas, ¿vale? Triunfar, triunfar. Depende para quién. Puede ser ganar un título, por ejemplo, una FA Cup, pero tampoco lo creo. Pero bueno, que lo va a hacer bien, sí que estoy seguro. Así que, entre muchas comillas, te digo sí. Y volverá al good evening. Buah, eso sí que... Esto ya... Ya es buena noticia, ¿no? Claro, solo por esto sí que es cierto que merece un poco la pena. Y ahora vamos a hablar del nuevo entrenador del Villarreal, que, ojo, no es Moco de Pavo. Quique Setién, supongo, a esta hora de la mañana, no es oficial, pero supongo que cuando esté subido el vídeo, que va a ser un día después, tampoco es gran cosa, ya sea oficial lo del técnico cántabro, nos alegramos por él como compatriota, como paisano. Totalmente. De nuestra tierra cántabra. Un entrenador que es más que obvio que nos gusta, pero también hay que comentar que sus últimas etapas en el fútbol han sido decepcionantes. En el Barça, llega un Barça, todo hay que decirlo, muy quemado, con muchos problemas, tanto a nivel financiero como la propia plantilla. Era una plantilla muy descompensada, sin demasiado sentido. Y, obviamente, fracasa, pierde una liga, en la que cuando llega es líder y la acaba perdiendo ante el Real Madrid. Y en Champions, pues fue el fatídico 8-2 en Lisboa ante el Bayern. Tú te acuerdas de ese partido, ¿no? Sí, sí. Y él seguro que también, la verdad. Es una pena que... Casi su último partido ha sido ese. Sí, es así, es así. Y también es cierto que yo creo que nadie en Can Barça tiene demasiada tirria aquí que se tiene. Que sí, que lo hizo mal, pero tenía tan poco porcentaje de culpa, yo creo. Sí. Y ahora vamos a su última etapa en el Betis, en la que también decepciona. No logra meter al equipo en puestos europeos con una gran plantilla, ni mucho menos es la plantilla que tiene ahora mismo el Betis, pero también hay que decir que Manuel Pellegrini ha mejorado ese rendimiento de Quique Setién. Pasó de por medio Rubi, que tampoco lo hizo nada bien, pero Quique Setién llegó al Betis con muy buenas ideas, con un fútbol muy molón. Metió al Betis en Europa muchos años después, digamos que lo hizo bien al principio, pero el equipo en la última temporada de las tres que estuvo en el Leopolis se le cayó drásticamente y además hay que decir que creo que a nivel personal no caía del todo bien a cierta parte de la afición por algunas ruedas de prensa, algunos comentarios, no sé si sabes por dónde te voy, pero sí que a veces digamos que tenía ese toque de llorón que no cae del todo bien a la afición. Yo creo que tiene esa parte un poco guardiolesca, ¿no? De que a veces sin tampoco el decirlo exactamente estar diciendo cosas, estar llorando sin decirlo exactamente pero lo estás diciendo que eso es muy de guardiola, también lo tiene Quique que se nota que por lo que sea en el fútbol también le hace le afecta en su juego porque es cierto que sus equipos son más bien atractivos y súper ofensivos es cierto que aquel Betis recuerdo que gana en el Camp Nou de Quique Setién era un auténtico equipazo también las palmas gana en el Camp Nou gana en el Bernabéu gana en San Siro tiene varios estadios que conquista y creo que también precisamente es por eso porque era un fútbol que no se escondían de nadie que iba por todo y precisamente el partido en el Camp Nou es un quizás repaso es excesivo pero una superioridad del Betis bastante aplastante con partidazo de Junior partidazo de Canales creo que también marca Joaquín Betis que molaba mucho como sus equipos de hecho va precisamente a enlazar con lo que tiene que ver esto con que haya fichado por el Villarreal porque también se me hace raro que el Villarreal su apuesta tras un Ayemeri es a Quique Setién es extraño es verdad que un Ayemeri con el Villarreal tenía una idea yo creo que bastante atractiva siendo mucho más pragmático de lo que es Quique Setién pero no era un entrenador defensivo en el Villarreal para mí ni mucho menos aunque sí sabía competir sobre todo en Europa lo que hemos comentado pero es verdad que el cambio con Quique Setién es bastante drástico también porque Quique Setién está en un extremo es decir este fútbol posicional salía de balón sí o sí desde atrás combinando y todo eso yo creo que a Quique Setién después de estas dos etapas bastante negativas lo puede hacer muy bien en el Villarreal me consta que el técnico cántabro ha tenido ofertas de fútbol extranjero y las ha rechazado pero me parece que es un win-win para ambas partes obviamente tras perder a un Ayemeri que es un proyecto ya consolidado pero sí creo que Quique Setién lo puede hacer muy bien me encaja en las piezas es un club en Villarreal a pesar de ya ser grande bastante familiar y esto le puede beneficiar porque es obvio que le vino mal esa etapa en el Barça pero si nos vamos un poco a Las Palmas que es un club que está más cerca de Las Palmas del Villarreal que del Barça aunque a nivel de resultados sea lo contrario como club es así a él fue espectacularmente bien fue uno de los equipos revelación de la liga y sacó grandísimos jugadores al final Quique Setién es un técnico que nos gusta mucho a mí personalmente además me cae muy bien y no solo es un win-win tanto para Villarreal como para Quique Setién también para los que nos gusta pues eso el fútbol la liga y demás está bien que vuelva Quique Setién a entrenar porque después de lo mal que lo ha tenido que pasar después de esa etapa tan mala en el Barça que sea digamos un sueño por decirlo así y te toque aquello que le tocó pues es una pena y me alegro de que vuelva un gran equipo como es el Villarreal con ganas ya de verlo porque además tiene el Villarreal mucho futbolista joven que a él también le saca bastante bastante partido nos alegramos por el maestro que es como le apodan en Cantabria esperemos que os haya gustado este vídeo sobre ese cambio bastante loco de una Gemery por Quique Setién seguidnos en todas las redes sociales para más contenido dejad un buen like y obviamente suscribiros al canal saludo chao un saludo un saludo un saludo con un saludo